Música Nos nombró Macondo porque es verdad que teníamos muchas dificultades. Era una manera de ella expresar la sorpresa que tuvo cuando llegó a este lugar. Música Francisco Bayabal, Francisco Bayabal, mujeres de San Francisco vengan todas a bailar. Que quiero tener en la cerca para poderle cantar. Música A raíz de la promulgación por parte del gobierno revolucionario de la campaña por los 10 millones, Aide Santa María se traslada al municipio de Amancio Rodríguez, acompañada de Armando Jarre y de un grupo muy numeroso de compañeros de la Escuela Nacional del Partido, Ñico López. Ellos llegan aquí al calor de los preparativos para la zafra del 70, o sea que a finales del año 69, a mediados, ya ellos vienen a residir aquí el matrimonio como tal. Armando con mucha responsabilidad en la zafra azucarera y Aide, yo digo, una trabajadora social con mucho poder. Porque en realidad cuando ellos llegan aquí la situación no era nada favorable. Bueno, Amancio tenía serias dificultades, recuerde que era un pueblecito muy pequeño de Camagüey, ya en la costa, y la atención que le daba el capitalismo a esos pueblos era muy mala. Ella decía que Amancio era como un macondo y hacía referencia a la novela de Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, por el abandono, no producto del triunfo revolucionario ni esas cosas, sino porque existían condiciones objetivas para crear y hacer obras sociales que no se habían llevado, habías de hecho, por diferentes cuestiones, no porque el gobierno revolucionario no estuviera dispuesto a hacerlo, no porque no existieran condiciones, sino porque quizás no había llegado aquí la persona que, como ella, tenía ese entusiasmo, tenía esa visión clara de los problemas que podían hacer más fácil la vida, más llevadera la vida. Aide acompañó a Armando, pero lo acompañó para hacer una labor social en Amancio. Yo en aquella época no conocía de muchas de las cosas que se hacían, pero bueno, sí tenía referencia de que ella estaba aquí, de que se estaba preocupando por toda una serie de cosas que tenía nuestro pueblo o que carecía en aquel momento. Hay que decir que ella, Aide, por ejemplo, llevó a cabo una labor que este pueblo no la recordará para siempre, porque muy preocupaba, no dormía, lo mismo andaba de día que de noche en los lugares, viendo esto, viendo lo otro, chequeando esto, viendo los problemas. Se dedicó a fundar pequeñas instituciones que constituían el mejoramiento del pueblo, como fue la pizzería, la terminal de ómnibus, una atención muy especial a los escolares en los que yo me vínculo involucrada. Aide repartió zapatos para los niños de primaria, unos zapatos españoles preciosos, yo los recuerdo de lo más lindos, los zapatos y zapatos plásticos que en aquella oportunidad se comenzaban a fabricar en nuestro país. Venía siempre cargada de cajas, venía siempre llena de entusiasmo a coordinar con los compañeros de la Federación de Mujeres Cubanas, con los compañeros de los CDR, del poder local que en aquella oportunidad fungía como lo que fue después el poder popular. Lo mismo estaba en la casa de una persona aquí, en un lugar de la zona urbana como en la zona rural, acudiendo a buscar cosas y partía y se iba para La Habana y venía y trajo, dijéramos, hizo un taller de corte y costura, un atelier se hizo ahí donde puso a trabajar, se pusieron a trabajar, ¿no? Ya el gobierno lo que tenía la responsabilidad, un grupo considerable de mujeres, como 30 y pico, 40 mujeres, se les dio trabajo y además prestaron el servicio que hacía falta a la población. Ella se reunió en el sindicato obrero donde mataron a Mancio y a Oviedo, con todas las madres de los mártires, y ella le fue preguntando qué te hace falta, si era una silla de ruedas, si estaba en malas condiciones la casa, cómo se podía arreglar, o sea que ella se preocupó de los mártires de ese lugar. Vivíamos muy cerca de la escuela 5 de la Enrique José Barona, que fue una de las beneficiadas por todos los programas. Además, en la cuadra se asignó una casa para la madre del mártir Pedro Plaza, que fue ella quien la asignó. Esa señora vivió hasta su muerte ahí en esa casa. Hay anécdotas de que ella veía a la gente cargando agua con cubos y ella preguntó que si era, que no había agua, y le dijeron que no, que ahí no había agua, y ella tanto dio y tanto dio hasta que se hizo el acueducto. También en una ocasión, el Día de las Madres, la Federación le regaló un key, y ella cogió ese key en un Jeep y cuatro puertas que ellos tenían, y fueron para allá, para el piso de azúcar, y allí en el piso de azúcar, junto con todas las demás mujeres que estaban trabajando allí, ella pasó el Día de las Madres. La diferencia fue notable, puesto que aquí la carretera estaba en muy malas condiciones, ellos dejaron construida prácticamente la carretera de aquí a Guaymaro, se nos mejoró la situación de transporte, porque pusieron la guagua directa a Camagüey, directa a Santiago, directa a La Habana, así que la población mejoró, pero se constituyó Radio Magoa. Desde el escenario histórico de Amancio Rodríguez, en los límites del oriente rebelde y el Camagüey legendario, transmiten los 1.450 kHz, CMLN Radio Magoa, al sur de la provincia de Las Tunas. Fue precisamente inaugurada por Armando Jarre y Aide Santa María en la década del 70, cuando la zafra de los 10 millones, para informar más a la población, para que se conociera todo el movimiento de la zafra, de la emulación por los 10 millones y toda esa serie de cosas. Precisamente no comenzó a llamarse Radio Magoa cuando ella comienza. Le habían puesto Radio Costa Sur y es que habló de eso y todo, pero Armando Jarre con su inteligencia, su poder, su visión, su política, dice que cómo no, por qué no ponerle Magoa en un lugar de tantas luchas, de tanto esfuerzo y encuentro que tuvieron los campesinos con la guardia rural y el ejército. Y entonces, a sugerencia de él, la emisora lleva, además de que ellos fueron los creadores, lleva el nombre de Radio Magoa. Hay que decir que aquí venían rastras llenas de cosas para repartir, porque la población venía, eran colas de personas, todo el que tenía una necesidad, por ejemplo, de cuna, de ropa, de zapatos. Y sorprendentemente un día me dicen, oye, tiene que estar a las 8 de la noche en la esquina de la calle, ese día era 8 de marzo, no se me olvida jamás, día de la mujer. Y ahí estaba ella con su secretaria y algunas personalidades en aquel entonces del gobierno y ella con sus manos me entregó la casa y me dijo, esta casa yo te la entrego para que tú y tu niña y tu esposo tengan un hogar y puedas vivir mejor, que eso es lo que yo quiero. Y así fue como yo tuve esa casa. En el año 70, bueno, como yo era del Ministerio del Interior, enseguida nos comunicaron que ahí de Santa María y Armando Jara iban a trabajar ahí en la Zafra de 70 por una designación del partido y como nosotros sabíamos quién era ella, la invitamos a ir a la unidad. Ahí conocimos todos los preparativos del Moncada, lo que ella pasó estando presa, lo que ella sufrió estando al lado de la celda donde estaban torturando a su hermano. Entonces, al final, cuando terminamos, ella se acercó a donde estábamos todos nosotros y yo, que era la única mujer en ese momento que estaba ahí, y me dijo, China, ¿qué edad tú tienes? Le dije, no, yo tengo 21 años. ¿Tienes hijos? Le dije, sí, tengo una niña de dos años. Y entonces me dijo, te voy a mandar un regalito y lo único que quiero es que conserve siempre lo que tiene ese regalito. Y después, como a los dos o tres días, fueron a la unidad en un carro, una camionetita que era antes del poder local, preguntando por Mirta. Y entonces yo, soy yo, y me dijo, mira, eso te lo manda ahí de Santa María. Cuando vi, era una cuna de madera, una madera clara, con un colchón, un jueguito de sábana. Y entonces lo más peculiar de esa cuna, y es lo que siempre me impresionó, era que tenía en una parte una calcomanía con Abel Santa María y en la otra parte tenía una calcomanía de Ernesto Che Guevara. Era una mujer de una altivez, de unos rasgos distintivos muy marcados. Se notaba en ella su fuerza, su energía, su empeño. Hablar de Aide es algo que lo tiene que poner a pensar a uno, con respeto, con admiración, con cariño, con esa forma, porque ella era una persona de carácter fuerte, no era así, suavecita, ¿no? Pero con la población es un poco más sensible, ¿no? Y ella se sentía muy feliz de estar aquí. Planteaba ella, me lo dijo, que ella se sentía feliz porque producto del trabajo que tenían ella y Armando, casi nunca estaban juntos y aquí pudieron estar juntos más de seis meses. Y siempre la vi con una sonrisa entre triste y alegre. Así siempre la recuerdo, saludaba a todo el mundo, los muchachos, todo el mundo la saludaba. Allí en Amancio la gente la quería. Armando, por ejemplo, no lo mencionamos mucho porque él era las cosas de Zafra. Aquello era el no dormir y no parar y a todas las horas. Pero bueno, por ejemplo, ella que fue la del vínculo con la población, generalmente ahí estuvo. Todo lo que se hizo en Amancio fue entre Aide y Jara. Lo que pasa es que Jara estaba inmerso en todo lo que era la Zafra, ¿me entiende? Y entonces ella, bueno, pues se dedicó a otras cosas. Ya han pasado muchos años, desde el 70 para acá, donde ha sido un marco propicio para haber escrito bastante. se han hecho intentos nuevos, podríamos decir intentos de describir la vida de ellos. Pero no se ha hecho lo que en realidad se merece. Para conocer las cosas de Aide, nosotros los viejos se los tenemos que transmitir a los jóvenes. Como yo le he transmitido a mi familia, a mis hijas, quién fue Aide. En Amancio debía de ver algo que significara algo, que cuando tú entraras ahí tú la vieras a ella en homenaje a ella en todas las cosas que ella hizo allí en Amancio. Yo considero que puede recordarse más, puede destacarse más, puede llevarse a las escuelas, que los alumnos que no habían nacido en esa época conozcan que ellos estuvieron aquí. No pienso que se ha hecho lo suficiente. Pienso que el pueblo de Amancio debe conocer mucho más de la obra de Aide Santa María. Ella trató de ese macondo que ella vio mejorar, que no es macondo, que es Amancio. Voy a hacerte unas letras por primera vez Quiero pregunar que te llamas Aide Porque otra Aide que me duele que no olvidaré vive en mi memoria en tu nombre también Está en consulta e inspiración con tus hermanos ya no sé si evocará un conflicto mayor que fue el esfuerzo de querer adelantarme en mucho tiempo a lo que está sucediendo tu pequeña figura vino a unificar todos los amores que te llamas Aide Santa María.